A mi caballito le gusta una yegua Que vive la loma en un viejo corral Se dice que te la quie para ir a buscarla Amorosamente la invita a pastar Corre por el campo los dos muy felices Un perro mañoso le sale a ladrar Pero la cantora tocando guitarra Con su melodía los hace bailar Baila la gallina, se mete el gorrión Cuando mi caballo toque el acordeón Porque a mi caballo le gusta luchar Música del campo para colorear A mi caballito le gusta una yegua Que vive la loma en un viejo corral Se dice que te la quie para ir a buscarla Amorosamente la invita a pastar Corre por el campo los dos muy felices Un perro mañoso le sale a ladrar Pero la cantora tocando guitarra Con su melodía los hace bailar Baila la gallina, se mete el gorrión Cuando mi caballo toque el acordeón Porque a mi caballo le gusta luchar Música del campo para colorear Música del campo para colorear Música del campo para colorear A mi caballito le gusta una yegua Que vive la loma en un viejo corral Se dice que te la quie para ir a buscarla Amorosamente la invita a pastar Corre por el campo los dos muy felices Un perro mañoso le sale a ladrar Pero la cantora tocando guitarra Su melodía los hace bailar Baila la gallina, se mete el gorrión Cuando mi caballo toque el acordeón Porque a mi caballo le gusta escuchar Música del campo para colorear Música del campo para colorear